Venga, vamos con Inés Sainz, ¿no? Inés Sainz. Recibete a Inés Sainz, pues, ¿que se va Televisa? ¿Será? Pues sí, parece que sí, fíjate que según Marta Figueroa, ay, esa Martita tremenda de Tremendolandia, la vio, la vio por los pasillos de Televisa, ese es el asunto, que luego la gente te ve en los pasillos de Televisa y ya dice, no, ya, ya cambió, ¿no? Ya cambió de camiseta, pues sí, pero pues, ¿qué anda haciendo ahí, no? Me dice, dijeron, mira, lo que sabemos es que creo que grabó con Jaitovich. Ah, no, pues sí. Ah, pero acuérdate que también Gustavo Adolfo fue con Jaitovich y no se fue. Oye, el que también ya apareció en Televisa fue Adal, ¿no? Que decían que nada, que se fue a Anivision, que, pues no, ya apareció en Elisa. Exactamente. Ya no se hablaba de él, te fijas. No, ya no. Ya es nota. Mira, dice, está invitando a diferentes conductoras para su programa de más noche, Jaitovich. Pero ya ves que por ahí empiezan a abren la puertita, se acomodan y luego ya se quedan o las ven trabajar y les dicen, oye, ¿por qué no te quedas? Dijo Marta Figueroa. Ya que andas por aquí. Exactamente, ya que andas por estos rumbos. Durante la sección de ¿De qué me hablas? Dentro del programa hoy presentaron imágenes de Inés en los pasillos de Televisa San Ángel y dijeron que sí se puso muy nerviosa, como que no quería que la dieran. Oh no, oh no. Inés, Inés se limitó a explicar, vine a saludar a mi amigo Jaitovich. Ay, ¿por qué no lo saludas en un Starbucks? En su casa, ¿no? Andaba por el barrio y pasé a saludar. De casualidad. Pasó a todos los filtros de Televisa, nomás por saludar Jaitovich. Y sí que hay filtros, sí que hay filtros. Entonces nada más de repente uno pasa a saludar a colegas de la vida que quiero tanto y pues aquí siempre bien recibida. Fue lo que dijo. Pero aparte cuando llegas a Televisa, tú que has ido últimamente, ¿no? Llegas y te dicen a quién vienes a ver y entonces le hablan al que vas a ver. Ah no, sí, te tienen que dar este. Tienes que estar anotado desde un día antes o algo así, ¿no? Sí, te tienen que dar una autorización y más ahorita en la época. Autorización café del centro casi prueba, ¿no? Es un poco, sí, un poco más complicado el acceso. Ese de que andaba por el barrio, pues no, no se lo creemos. No le creemos, se tuvo que haber planeado. Aparte, tú no visitas a su amigo en el trabajo. Esa es otra. No. Esa es otra. ¿Cómo que visitas a tu compañero? Te reúnes en tu compañero. Como los talleres, ¿no? No se aceptan las visitas sin negocios. Pues no, yo nunca iba a visitar a un amigo al trabajo. Ahí te caigo ahí en tu trabajo. ¿Cómo por? Pues no, eso habla muy mal del que recibe y del que visita. Así que no nos hagamos tarugos. A la Chapoy le gustará eso, pregunta Carla Figuero. No creo, a la Chapoy no le gustan esas cosas. No, pues ya tenemos el ejemplo de Atalita, que es donde andará, ¿no? Mis friends. Aquí andan bienvenidos. Maricel dice hablar rápido. Marífer Centeno, pero se le entiende al éxito. No es cierto, no le entiendo nada. Y me caigo, ¿no? Te cae mal. Hasta ha estado con el teacher. Pues te estará con el papa, pero no me dejará de caer mal. Oigan, vamos con Lolita. Con Lolita. Lolita Cortés. Resulta que Lolita Cortés, pues ayer estuvo en su programa de Perdiendo el Juicio, ¿no? No, antier, ¿no? ¿Cuánto se estrenó? Creo que ayer. No, el lunes. El lunes. El lunes, el lunes se estrenó. Ayer se estrenó la nueva temporada. ¿Ay, quién lo vio? De cuarenta y veinte. Creo que a mucha gente, ¿no? Ay, que ya los tiene hartos el comercial de, en cabrita va. Ay, no. Que lo dijiste. Sí, ¿verdad que fastidia mucho ese anuncio? Es que hay anuncios que son como para que voltees a verlos, pero son demasiado, demasiado fastidiosos. En cabrita va. Y ese es uno de ellos, es del cuarenta y veinte, ¿no? Ajá, de toda la barra. Y entonces, en esta nueva barra de comedia de las noches de Televisa, pues Lolita tiene un programa importante, ¿no? Tiene un programa que se llama Perdiendo el Juicio, que ya habíamos hablado de él. Y este. Es como abogada ahí, ¿no? Ajá. A Luisito Landero sí le gustó el programa. Pues le fue muy bien. Le fue bien. El asunto está en que fíjate que Lola Cortés fue triunfadora en Azteca porque fue muy triunfadora. No, las academias. Las Academia Kids y la Academia Normal. Hasta el último de ese programa que hizo de Adiós. Ajá. Siempre triunfadora Lolita. Es que Lolita tiene algo, ¿no? Sí. Tiene su estrella. Oye, que ya aceptó que Paco Lalas, mi paisano, sí le... ¿Se le fue con el dinero, va? Se fue con Tokio, Japón. Que no había hablado por contrato, ¿no? Ajá. Tenían un este... Un... Pues a Paco también le preguntaron y él dijo, pues que va a respetar el contrato. De confidencialidad. De confidencialidad. Pues mira. Ay, yo digo, ay, cuando... Si ya te está acusando, defiéndete. Pues claro, con el contrato. No. Bueno, total de que le fue muy bien. Tuvieron 1.6 millones de espectadores. Lo cual elevó. Está bastante bien. Sí, elevó el promedio de audiencia de la barra. Entonces fue un muy buen arranque, ¿eh? Lolita Cortés triunfando en Televisa. Porque las estrellas bailan en hoy triunfaron por Lolita. Por Lolita. Obvio. Que también trae bronca con la anda, ¿eh? Ay, pues pura bronca con la anda. Sí, porque supuestamente... No, no supuestamente. Ella la operaron, ella dijo. Ajá. Que la operaron en un hospital, tuvo una operación y que la anda no respondió. Oye, pero eso siempre pasa, ¿no? Sí, se retrasarán y luego responden. O sea, siempre hay un reclamo así. Siempre. O sea, siempre. Pues ya es con Ferdinando, ¿no? Con Ferdinando. También por unos... O sea, yo no creo que todos los actores sean tan rebeldes de irse a otros hospitales y saben que no les van a pagar. Más bien creo que están mal las reglas, ¿no? O pues les deberían de pagar porque al final de cuentas ellos aportan muchísimo dinero. Pues la anda se sostiene por los aportes, ¿no? De los famosos y las famosas. Pues dicen que a veces hasta les llega un extra de... De, ay, pues este extra te lo quitamos porque tienes que dar para el funeral de no sé quién. Ah, caray. Ajá. Ahí son bien tremendos los de la anda, ¿eh? Se ve que son tremendos a veces con estas cuestiones. Y de toda la vida siempre hay broncas. Siempre hay broncas. Ahí. Me están brindando un cafecito aquí y ya me están dando ganas de ir a calentar el agua. Como que está raspando la garganta. Oigan, pues en este momento, ¿qué les parece? Que nos regalen el me gusta y nos compartan también. Y tenemos un super chat. Y tenemos un super chat. Muchas gracias, Elvia Corta. Nos manda cinco dólares canadienses. Dice Alex, vi los videos que sugeriste. Me encanta la entonación que aplicas. Saludos, Jesús. Perdón, muchas gracias. Muchas gracias. Sí, estamos subiendo mucho contenido en el canal Alejandro Zúñiga. Recordando, estamos subiendo muchos videos que ustedes han recibido con mucho cariño y con mucho éxito. Y sí, bueno, es una nueva dinámica. Los textos los hace el producer y yo pongo la voz. Entonces, y gracias a todos los que nos están viendo.